¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Estoy preguntando si tengo muchas novias! ¡Muchas novias! ¡Una mañana, otra! ¡Pero no hay nada! Me pregunto si tengo muchas novias muchas novia tengo una mañana otra la nico la sofia la novia una americana que yo sabía y la pérdida la de barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón en mi corazón